Hice un manual para querernos, para no descomponernos Un instructivo de mí No, no soy de las que quiere que alguien lo salve Tal vez soy frágil pero nunca cobarde Y cuando me equivoco pido perdón Soy complicada y difícil a veces Dos veces me he enamorado Creo que los celos son estupideces Si estoy contigo es que te amo Para enamorarnos Me está tan solo querer Para reencontrarnos Un día con día otra vez Que no ves que el amor es un día a la vez Sabes, no guardo amores que ya se han terminado Tampoco suelo visitar el pasado Y reconozco lo que soy y no soy Soy complicada y difícil a veces Dos veces me he enamorado Y aunque no siempre seré la de siempre Nunca no dudes de amor Nunca no dudes de amor Para enamorarnos Para reencontrarnos Me está tan solo querer Para reencontrarnos Para reencontrarnos Un día con día otra vez Que no ves que el amor es un día a la vez No lo ves No lo ves Dice Un manual para querernos, para no descomponernos, un instructivo de mí.